Hola, mi nombre es Sergio Vial, soy traumatólogo en Santiago, Chile, y mi charla es acerca del uso de grapas en crecimiento guiado en extremidades. La siguiente presentación es acerca del uso de grapas en crecimiento guiado en extremidades inferiores. Blount y Clark publicaron primera vez por primera vez uso en humanos en 1949 y es una epifisiodesis transitoria basada en el principio de Hoyter-Folkman, que al comprimir una fisis se disminuye el crecimiento. Puede usarse para correcciones angulares o de longitud, pero también se ha visto que acorta la extremidad. La velocidad de corrección en el uso de las grapas va a depender de dos factores. Primero de la velocidad de crecimiento fisiario, que en el fémur es mayor que en la tibia, y además de la distancia desde la grapa al otro extremo de la fisis, en que a menor distancia hay una mayor corrección. La técnica quirúrgica, según definida por Blount, es el uso de tres grapas por lado, esto debido a la forma de la fisis, que es una forma un poco convexa y que debería ser usada para bloquear por los tres puntos principales de cada lado. Es de uso extraperiostal, sin abrir el periosteo, y Blount reforzó los codos de la grapa para evitar roturas, que era una de las complicaciones que veía en su momento. Se recomienda el uso de grapas de 15 milímetros en el fémur y de 10 milímetros en la tibia, y siempre se describe que hay que considerar un efecto rebote de aproximadamente 5 grados. Las complicaciones son varias, una de las principales y la que más susto da es la extrusión, que según las distintas publicaciones va del 2 al 8%, puede producirse metalosis, puede haber una sobrecorrección, también puede haber un cierre fisiario, por lo cual no se recomienda el uso por más de 24 meses de una grapa, puede producirse un anteorrecurbatum, también por la colocación de esta placa, y una lesión neurológica por el abordaje, principalmente a nivel de la tibia proximal por lateral. Puede haber infección, como muchas cirugías, y puede describirse también un desplazamiento desde la epífisis hacia la metáfisis, a medida que sigue creciendo el paciente, la grapa puede irse desplazando. Dentro de las publicaciones hay unos estudios experimentales que comparan el uso de grapas con placa en 8, y ellos ven que la corrección inicial en un fémur de conejo sería mayor en la grapa dentro de las primeras 4 semanas, pero el resultado final sería similar, y que las grapas disminuyen sí la longitud total del fémur, no así la placa en 8, lo cual es estadísticamente significativo. Por lo cual, los autores algunos tienen como recomendación que si el que siento remanente es escaso, se recomienda el uso de una grapa. Otros estudios ven cómo un punto de anclaje puede ir variando también la velocidad y el crecimiento de la grapa. En este estudio se compararon placas en 8 versus 2 grapas, y se vio que la placa deforma más rápido, estadísticamente significativo, y compararon también una grapa con 2 grapas, y vieron que una grapa producía una mayor deformidad. Entonces los autores decidieron comparar una grapa con una placa en 8, y vieron que tenían resultados similares, y esto sería debido al anclaje en un punto. Y la teoría que ellos tienen es que con una grapa los brazos se logran deformar, no así con 2 o 3 grapas, lo cual sería similar al efecto de la placa en 8. Ahora, artículos de revisión en humanos, en general no hay grandes diferencias entre distintas técnicas, pero hay algunos trabajos que sí podrían dar alguna diferencia en términos de longitud de extremidades al frenar completamente una fisis. En este trabajo se usaron 2 grapas por lado, y vieron que en epifisodesia y atibia proximal tenían un 56% de los pacientes con deformidad en varo, y esto podría deberse debido a la fíbula, debido a la dificultad de la colocación de las grapas por lateral, que no quedaran bien puestas por tratar de evitar una lesión del nervio peroneo, o por la forma cónica de la fisis tibial proximal. Son todas teorías, pero no hay una causa clara. Y si vieron que en epifisodesia y de femor distal no se producía esta angulación, que sí se producía en la tibia. En consecuencia, ellos vieron que en pacientes menores de 12 años, ahí habría un mayor riesgo de angulación, principalmente en la tibia proximal. Y este último trabajo que compara los distintos métodos para frenar una fisis, y ellos recomiendan que en varones menores de 14 años y mujeres menores de 12 años, no habría una diferencia entre grapas y placa noche en femor distal, pero sí que las grapas corrigirían menos en la tibia proximal. En consecuencia, ¿cuáles serían las ventajas del uso de las grapas? Primero el costo. En Chile estaría cercano a 30 dólares una de las grapas, no es la grapa de blaunt, que es bastante más cara, pero dentro de las grapas más económicas estarían estas de 30 dólares hacia arriba. Es un método que usa, tiene ya décadas de uso, es una técnica que es reproducible, tiene una evolución predecible, es de un efecto transitorio, pero también tiene algunas desventajas, como por ejemplo el costo, volvemos a lo mismo, la grapa de blaunt, que es la grapa reforzada, es bastante más cara que las grapas habitualmente que podemos conseguir, requiere un abordaje que es bastante más amplio, requiere una colocación adecuada de las tres grapas, según la técnica de blaunt, requiere un control seriado radiológico, como otras técnicas quirúrgicas, requiere un retiro de osteosíntesis, tiene complicaciones de osteosíntesis, como muchas técnicas quirúrgicas, y tiene un efecto de rebote que estaría estandarizado en cerca de 5 grados, además de producir un acortamiento de la extremidad, aunque estemos solamente haciendo una corrección angular. Muchas gracias. Gracias.